Y estamos en directo, no sé por qué me sale un aviso de cookies de Twitch a estas alturas, pero vale, estamos en directo con el loque de Pokémon. A ver, tengo el sonido bien, ¿verdad? Sí, vale, por si acaso. Y a ver, vamos a... recuerdo que nos habíamos dejado unos señores aquí con los que pegarnos. ¡Hola Cruxito! Que nos habíamos dejado unos señores, unos pescadores, y podrían servirnos para entrenar a Jine. Aunque podría subirla al nivel 15, aunque sea, con los caramelitos, voy a hacerlo. No me gusta usar muchos caramelitos porque no van a subir los stats igual, pero al menos para tenerla al mismo nivel. A un nivel decente que no me lo revienten. Así que vamos a subirla al nivel 15. No miré el nivel del último gimnasio. Tendré que esperar a que Adri me lo diga. Mega agotar. ¡Hola Neku! A ver, pues le quito absorber. Si tiene absorber, o sea, si tiene mega agotar no necesita absorber. Let's go. 14 y 15. Me da un poco de miedo porque está sin evolucionar. Esta evolucionaba con piedra solar, ¿verdad? Quiero recordar. Tiene punto tóxico, lo cual mola. Tiene muy poquita defensa, lo cual no mola. Esa es Roselia Roserade. Ah, vale, guay. Guay, guay. Hola, por cierto. Pues vamos a entrenarla un poquito. ¿No queréis...? Ah, vale, tú sí. Peses no pescaré, pero pescar combates se me da de miedo. A pegarnos contra el pescador. Espero que no esté a mucho, mucho, mucho nivel. Hola, guirado. 17. Bueno. Espera, este Goldin no tenía... Goldin puede tener perforador. Voy a buscar a alguien del mismo o más nivel porque igual me revienta. ¡Neku, gracias! ¡Oli! Creo que voy a sacar a Mimi. Porque como me uso perforador, estoy muerta. ¡Ju, jaju, Oli! ¡Ay, me muero! Si tengo la voz un poco regular, perdonadme. No era mi intención. ¡Ah, supersónico! ¡Bien! Ha fallado. ¡Chispa! ¡A la leanidad! En el platino también está el busca peleas, lo cual es el que puedes recombatir contra entrenadores si te es necesario. Ya, pero teniendo los caramelos raros y teniendo en cuenta que no voy a llegar... Quiero, 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 quiero intentar, aunque sea... Llegar al final del bloque. Que voy regular de tiempo. Irregular de garganta. Ocho meses. ¿Cómo huele el tiempo? Pues sí. Y es verdad. Ocho meses ya, madre mía. Thank you. Conozco un tal Nekodani por Twitch de otro chat y he flipado un momento porque pensaba que era el mismo. Este no es Neko, es Neku. No es un gato, es un gatu. Pues me ha dado un poco de miedo ahora pegarme contra esta gente por el hecho de que puedan tener perforador con sus goldins. Pero oye, igual no todos tienen goldins. No pican, supongo que puedo hacer una pausa. Soy gatu, sí. Hola, te voy a mal en ganas. ¿Se van tres minutos de stream? Sí. Sí. Bien, Magikarps. Perfecto. Hora de comer sushi. Tan, 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 taram. Un golpe curítico. Y he llegado el primero, no es cierto. Primero he llegado el cruxito, después Neko y después Yorju. Yorju. Se lo tengo la lengua trabadísima. Estoy fatal de la garganta hoy. Pido los perdones. Los perdones de todos otros Magikarps. Pues sigo. Así que el Kofi lo que, esperemos no pase nada inesperado y tenga suerte. Tengo solo 20 vidas. Pero bueno, no he perdido ninguna todavía. Ahora me reviento un Magikar de un plagaje. Y ya tiro la toalla para siempre. Ah, guau. Golpe curítico. Sí. Ánimo con la recuperación. Thank you. No sé qué tal, porque... Creo que no hay nada en este planeta que me pueda quitar la flema ya, eh. Ningún médico sabe lo que hacer. Bueno, ahora tengo que hacerme una prueba. A ver si tengo algún problema dentro de la nariz. Tengo que hacerme una radiografía y cosas. A ver qué tal. Ya me tomé un líquido radiactivo el otro día. Me voy a convertir en radiactivo woman. Bueno, lo de crucito es normal. Sí. Crucito ves juzbando. Juzbito ves cruzando. Ojalá todos los entrenadores me suelten Magikarps. Magikarps que tengan tanta experiencia como Chancis, pero sean Magikarps. Julquiara. ¡Oh no! Salpicadura. No puedo gritar. No puedo gritar. No tengo garganta para gritar. Tenéis que imaginar un grito, ¿vale? Hola, freak. No es medio mexicano. Aspirar agua en mi helada y con limón. No puedo tomar limón. Va en contra de mi dieta contra la gastritis. Pero sí he estado tomando infusiones con miel. Aunque la miel no... Creo que no me sienta especialmente bien. Tengo la sensación de que me da gases. Porque me suele doler un poco el estómago después de tomar miel. Pero bueno. Sacrifico un poco el estómago para la garganta. Aunque teniendo en cuenta que estoy siguiendo una dieta contra la gastritis, igual no debería. Pero a ver qué hago. ¡Hola, Apex! Imagina que las flemas son queso que se te ha quedado bien enganchado. Llevo teniendo flemas como unos cuatro años. ¿Cuánto tiempo dura el queso en la garganta? Sonido de grito. Ah, fin de grito. Respecto a persona, teníamos cosas que decir la semana pasada. No vitales, pero podrían ser algo. Bueno. No creo que lo juegue pronto, de todas formas. Frick, muchísimas gracias. Soy piramana, no piromana. O sea que no me gusta el fuego, sino el fuego. ¡FUEGA! Que por cierto, a final de mes sale el juego este del gatito, ¿no? Este lo voy a streamear, sí o sí. Tengo el juego del gatito. Quiero jugar también a mago. Tengo que streamear también. Bueno, no sé si lo voy a hacer streame o en vídeo. Pero quiero grabar el Itadaki Smash, que le quiero dar un prueba. ¡Hola, Ferran! Hablando de persona, me regalaron 5 strikers y han ganado todo re happy. ¡Qué guay! ¡Disfrútalo! Bien, Ginny subió un nivel a base de Magikarps. Intenta aprender a batidoras. ¿Esto no era lo que dormía? A ver. Ah, no. Que evita el sueño. Al contrario, hidrochorro. Extraño, pero me gusta. No, a batidoras no. Por cierto, ¿cuánto reduce hidrochorro? No aprender a batidoras. Hola, Mr. Potato. Buenas, Kiko. ¿Cómo has estado? Ahí voy. Un poco enfermilla entre la garganta y el estómago. Y la regla. Y... Cosas. Pero bien. Bien, Oberal. Mejorando. Me da un poco de apuro todavía el estar haciendo tan pocos streams. Pero oye, si me encuentro mal tampoco quiero forzarlo. He pescado unos pokémons muy fuertes. Luchemos. Hola, mona. Estoy muerto. No, Adri. Sigues vivo. Estoy entrenando a Gina. Por cierto, Adri. Tú tenías los niveles del siguiente gimnasio. No me acuerdo si era 24. Vale, bien. Entonces lo soñé. Me he tomado un poco raro. Porque eso me he tomado dos infusiones con miel hoy para la garganta. Así que igual... Igual si me tengo que ir me voy. Por ahora mi estómago va aguantando bien. Pero... Capaz que tengo que hacerle una visita al señor baño. Vale, un goldín. A ver a qué nivel me lo sacas. 22. Vale. Vale, 16. Perfecto. El mismo nivel... No me podía hacer perforador, ¿verdad? A lo mejor sí. Y me estoy aquí arriesgando un huevo, pero... Juraría que el perforador solo funcionaba con las de nivel más bajo. Vale. Supersónico ya ha fallado. Genial. He hecho jugar al Persona 3 Fez. Y en el futuro comprarán la que sí portearán. Por la gente que prometió jugar al Fez. Y luego Portable. Y porque los Fez que tradujeron Fez se curraron la traducción. Les sirven compatibles con las voces japonesas y el mod para controlar la party. Yo creo que voy a jugar al que saquen y ya. No me voy a complicar demasiado la vida. Si la party no se puede controlar, pues yo estoy bien con ello, oye. Es como darle más autoridad, ¿no? A los personajes que hagan lo que quieran. Son ellos. Tienen vidas así. Entonces, por esa parte me da un poco igual. La cosa que no sé es... La parte que van a traer... El juego que van a traer a PC de Persona 3. ¿Es donde manejas a un chico o donde manejas a una chica? Porque sé que hicieron dos distintos. Ahora no tiene perforador. No sé a qué nivel se lo prende. Igual no se lo ha prendido todavía, ¿eh? Cuando pierdo me cuesta respirar. ¡No! Está dando un ataque de pánico. Rápido, lo tiraré al agua. ¡Oh, Kram! Muchas gracias. Y yo jugando al Pokémon X. ¿Estás enloque también? Si no, lo estás a partir de ahora. Lo prende al 1. ¡Maldición! Voy a tener miedo de todos los Goldin que me encuentre. Quizá te darán más opciones. Estaría guay. Lo de la velocidad es solo en primera gen. ¿Ah, sí? No, pero no hablo velocidad. Hablo nivel. Porque me suena que perforador no funcionaba en los Pokémon que eran más nivel que tú. Pero si es exactamente el mismo nivel, no sé si funciona o no. Vale, entonces. He llegado aquí. Voy más o menos bien, creo. Woodhift Cow no funciona con niveles superiores. Vale, pero el mismo nivel sí. Porque si es así, debería cambiar a alguien que tenga poco nivel cuando eso. ¿Esto qué es? Casa del Hombre Topo. Vale. No me interesaría el subterráneo. El nivel del gimnasio es el 22, pero supongo que tengo que hacer cosas primero. Bueno, voy a hablar con este señor de aquí arriba. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! Esto parece fuerte. Olvídalo. No vaya a ser que... Dejaré que te quedes con tu equipo Pokémon largo. ¡Ah! ¿Aquí era donde estaba...? ¡Eh! ¡Eh! ¡Digo yo! ¡Hola, Kiara! Has venido a ver la estatua del Pokémon, ¿verdad? Yo te llevo. Vale. Si es del mismo nivel, funciona con un 30%. ¿Tanto? ¿Pero qué? Así que esta es la estatua del Pokémon de Betusta. El espacio y el tiempo dan forma a nuestro mundo en una espiral entrelazada. Los Pokémon del tiempo y el espacio son venerados en Sinnoh. ¡Tu papira! ¡Gracias! ¡Thank you for the follow! El mito de Sinnoh. Hay que averiguar qué tiene de cierto. Con permiso. Apartaos. Eh, oye. Cuando nos chocamos, tuve un momentazo de inspiración sin parangón. Una forma chupada de ser un entrenador impresionante. Eso es. Presta atención. Estos consejos no tienen desperdicio. No falles ninguno de tus ataques. Evita todos los ataques del enemigo. Gracias, Larry. De esa manera la victoria es segura. Así serás invencible. En fin, ve a ver la estatua del Pokémon. ¡Nos vemos! ¡Eres el mejor aconsejador del mundo, Larry! Es la estatua del Pokémon de Ciudad Betusta. Buenas tardes, bella dama. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, thank you. ¿Qué tal tú? ¡Ay, que me rompo! Estoy de costa de un torneo de random Loki. No evoluciones a nadie por piedra. Tienes la mala costumbre de no aprender ataques después. Ya, lo sé. A no ser que sea Eevee. Entonces sí debería. Parece que había unas placas descriptivas, pero las han arrancado. Pues nada. Se han llevado las placas. Son unos robaplacas. No sé dónde tengo que ir. Pero yo voy a wanderear por ahí. A ver qué hay. Uy, ya está. Ay, al final no mire si había capturado a alguien en la ruta 25 o no. Bueno, por ahora lo voy a dejar ahí. No necesito Pokémon por ahora. ¿Aquí hay un gimnasio? Puede ser, ¿no? Va con el que lo lea. Hola, Skira. Saludos desde Chile. Hola, San. ¡Cintia, no me mates! ¡No me mates! Saludos hasta Chile, Sino. Anda, ¿eso que llevas ahí? Es una Pokédex, jo. Me trae un montón de recuerdos. Ay, perdona. ¿Cómo te llamas? Hola, Kiara. Procuraré no olvidarme de tu nombre. ¡No me mates, Cintia! ¡Hola, Jalil! Yo me llamo Cintia y al igual que tú, entreno Pokémon. ¡Ya es mi guapo! Últimamente, por curiosidad, he estado estudiando la mitología Pokémon. Aquí en Sidabetus te verás la estatua de un antiguo Pokémon. ¿La has visto ya? Se trata de un ser mitológico extremadamente poderoso. ¿Quién sabe? Lo mismo te encuentras con alguno de carne y hueso mientras viajas. ¡Kiara, Bota puesta en modo solo emotes! ¡F! Tengo una idea. Toma, puede que esto sea útil. ¡Wow! Vale, se va para esclavo. Recuerda que durante tus viajes puedes utilizar el movimiento corte aprendido con la máquina oculta. Te permitirá acceder a lugares que antes eran inaccesibles. Algo vital para completar la Pokédex. ¡Que la suerte te acompañe! ¡Ah, una cosa más! Saluda de mi parte al profesor Serval. ¡Emojis! ¿Esto qué es? Ah, el edificio galaxia. No puedo usar corte hasta que no derrote a un gimnasio, ¿verdad? Siempre ha funcionado así. Así que, ¿dónde está? Mira, aquí hay un gimnasio. Ah, hay una señora. ¡Hola, señora! Hola, soy Gardenia, la líder de gimnasio de la ciudad. El último que me retó fue un chaval con unas prisas increíbles. Su nombre era Larry y me habló de ti. Me dijo que había otra persona de camino dispuesta a retarme. Me puso de los nervios. Ya, Larry pone de los nervios a todo el mundo. Ayer hice un examen y por algún motivo 48 de 100 se consideraron aprobados. Ah, mira, pues genial, aprovecha el bug. En mi gimnasio nadie puede enfrentarse al líder, o sea, a mí, hasta el final. Primero hay que batir a todos los demás entrenadores del gimnasio. Te estaré esperando al fondo, no me decepciones. Espera, ¿ya? Ah, vale, pero... Voy a hacer cosas primero, que no estoy al nivel. El camino de bicis es solo para bicis. ¡Soy una bici! ¡Tilín, tilín! Así que montate en la bici. Jo, no funcionó. Kiara, quedé tiempo sin verte. Me ayudas a quitar mi cabeza de este mostrador. La tengo algo incrustada y me da miedo de que si me la quito yo sola, vuelva todo un baño de sangre. Seguro que te he cogido por sorpresa y te estarás preguntando quién soy. Pues soy el padre de León y también colaboro con el profesor Serval. He venido desde muy lejos para ayudarte a petición del profesor. ¿Cuántos Pokémon has encontrado ya, Kiara? Vaya, vaya, ya has visto 40 Pokémon. Enhorabuena, el profesor Serval se va a alegrar muchísimo. Toma, esto es para ti. ¡Hombre! Me viene bien, ¿eh? En un bloque. Esto está bastante, bastante guay. Se lo voy a poner a Hevilina. Bueno, espérate, no. Que ya ganó suficiente para estar... Para estar bien. Se quitó el modo de motes y se volvió a poner el modo de motes. ¿Queréis caos de motes? Vale, por ahí no puedo ir, entonces. A ver, no puedo ir. No puedo ir a lo del equipo Galaxia hasta que no haya conseguido todo el tema de... De vencer al gimnasio por lo de corte y tal. ¿Esto qué es? Esta es la ruta 211 que seguramente no vaya a ir todavía. Vale, pues voy a subirlos a todos al 20 y me voy a meter en el gimnasio. Bueno, espérate. Me voy a meter primero en el gimnasio por si acaso me echen. No quiero tenerlos a nivel muy subido y que luego no me puedan enfrentar a la líder. ¿Dónde he ido a estudiar? O sea, Mac y me pone muy nervioso porque la rueda del ratón funciona al revés y encima Apple llama esa natural. ¿Lo puedes poner al revés? ¿Lo puedes poner al revés? ¿Me chocó igual cuando me dieron un Mac para mi nuevo trabajo? ¿Puedes ir a opciones y ponerlo bien? Vale, parece que puedo entrar así que los voy a subir al 20. A ver, ¿estáis listos todos para subir al 20? Tomaré eso como que sí. Sí, pero cada vez que enciendo el Mac tengo que cambiarlo. Uy, me estoy moviendo raro. Así que me he hartado. ¿What? Yo no tengo que hacerlo. Yo lo cambié una vez y ya. Que a nosotros nos reinicien las configuraciones. ¿Por qué? Kat quiere aprender esfuerzo. No me gustaría... Bueno, a ver qué ataques tiene. Pero no me gustaría llegar al punto en el que tenga que usar esfuerzo, la verdad. Aunque bueno, teniendo gruñido... Voy a quitarle gruñido. ¡Hola, Psic! Yo estoy listo para el nivel 30. Maravilloso, Adri, esa es la actitud. Esfuerzo y ataque rápido con uno de vida. Ya, pero la cosa... Es que no quiero arriesgarme a tenerlo en punto de vida. Me da miedo. Me da mucho miedo. Jasmine, sube de nivel. ¿Qué hace al 16 todavía? ¿Qué hace al 16, Jasmine? Quiero quedarme al 19, ¿puedo? No. Esto es una dictadura. Y tú eres un dictado. Hola, Fer. Rayo burbuja. Not bad. Creo que tengo la cámara un poco rara. A ver, un momento. Me la centro un poco. La levanto un poco. Y me centro en pantalla. Vale. Debería estar mejor ahora. Perfecto, billoso. Listo. Adiós, burbuja. Hola, rayo burbuja. Vale, te dejo al 19. Qué fuerte. ¿Qué fuerte? ¿Qué fuerte? ¿Qué fuerte? Adri, ¿quieres aprender golpecabeza? Suena bien Lo prefieres aplacaje, ¿verdad? Yo creo que sí 19 Vale, y Jasmine se queda al 19 Contra un gimnasio de planta Porque sí, porque pata... A ver, espérate un momento Que me acabo de dar cuenta Que estoy contra un gimnasio de planta Y llevo tres Pokémon de tipo agua Igual, no, espérate Llevo dos Pokémon Es verdad, que había cambiado... Había dejado Koffee en el PC para... Para Jine Creo que Kat va a ser la MVP aquí, ¿eh? ¿Y Jine qué ataques tiene? Uno de Veneno me vendría muy bien aquí, ¿eh? Porque la verdad es que Teniendo un ataque de planta nada más Me... Bueno, y tenemos a Hevilina también Voy a usar a Hevilina, de hecho Que creo que tenía un ataque de... Volador, si no recuerdo mal Exacto, tiene ataque de ala Me acabo de dar cuenta Que eres muy débil eléctrico, ¿sí? Yo también me he fijado ya Cuando me he sacado... Lo bueno es que tengo a Mimi Para encajar cualquier ataque eléctrico Que me venga Así que por esa parte voy cubierta Más o menos Eh, ¿tú no te pegas conmigo? Te doy la bienvenida Sin rodeos Vamos allá Hola, Tommy Chica, Carolina Un cherubi, ¿eh? Pues adelante, Hevilina Y eso ha rimado ¡Ataqueala! ¡Guay! Hoy preparados para escuchar un montón de gallos Roselia Roselia puede tener punto tóxico Por suerte, Hevilina Es tipo veneno, así que... Porque Hevilina es tipo veneno, ¿verdad? No suelo llevar subatz Pero yo supongo que sí ¡Au! ¡Qué feo me parece que has dejado tu iniciar por debajo del nivel del resto! Encima no es gimnasio que es Hevil ¡Qué mal! No te vuelvas a subir de nivel Te vas a quedar en el PC y voy a recuperar a Kofi Las oruguitas son lo máximo Totalmente El reloj floral de este gimnasio tiene unas manecillas para desplazarse Así llegarás al siguiente entrenador ¡Anda! No lo recordaba así No lo recordaba así para nada Podría haber ido un poquito para atrás Vale, hay algo por aquí Platina este gimnasio cambia Pero yo juraría que jugué al platino ¿O no? No, sí, al platino sí lo jugué Vale, pues nada Tendré que hacer lo que me dice y ir por aquí Hola, nos pegamos Mis pokémons de tipo planta tienen un ataque especial Que no hay que tomarse a broma No te dejaré ganar fácilmente Vale, no reírse El Shaita que es quien controla a Kiara, ¿verdad? Has encontrado mi secreto Voy a tener que matarte Me quedo en el PC Bueno, entonces te puedo quitar a Cypher Pues te rompo la nariz Sin nariz no me puedes quitar a Cypher Porque no podrás oler el peligro Es verdad En el diamante y parla tenía a las entrenadoras escondidas Se me había olvidado Seguir luchando Me tenéis que perdonar si hoy leo menos o lo que sea Pero me estoy muriendo Y no, no No tengo tanta energía Como me gustaría esta semana, la verdad Ando en una época De pocas energías Cuando suba de nivel Cambio a Heavy Lina por Cat Y entre las dos Yo creo que se pueden hacer este gimnasio Hola Slayer, thank you Tengo trauma con la tecla Command Ya no uso control para copiar y pegar Y me siento sucio Te entiendo Lo peor de todo es que Una vez te acostumbras Es raro Cuando cambias de Mac a Window todo el rato A veces le he dado a Alt-C Por ejemplo Abracito Bonitos Gracias por ser tan comprensivos siempre Seriously He estado a punto de hacer Alt-C ¿Ves? Ay El rayo confuso La mierda, supersónico Hola Metal Y ese psicopato Es mi Manager Sí Es mi entrenador De este lo que Cuanto más bella es una flor Antes se marchita Depende Cada vez que venzas a un entrenador Las manasillas del reloj se moverán Ya me lo dijiste La fuente también se detiene Si pierdo Así podrás ir al centro Pokémon Durante el desafío Y las flores se morirán Ay, debería ir a curarle la parálisis A Heavy Lina, ¿no? Vamos a curar a Heavy Lina No queremos problemas Probleminas 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 Primblambambanas Bananas Uy Que me choco contra la señora La verdad es que tengo bastantes ganas del juego del gatito Un goso Una super poción El Psyduck controla aquí ahora como un Ratatouille Sí Ya veis pillado, ahora tendré que matar a Adri Alce para copiar A mí eso no me ha pasado nunca También te cambiaste los controles de Mac O no usas Mac Porque yo ese no me lo cambié Porque Luego en las cosas que ponen Comand no sé qué Las hago mal Aunque últimamente en el Mac uso bastante el Touchpad Lo uso más que con mi antiguo portátil Porque es muchísimo más cómodo He tenido un portátil de... ¿Cuántos años lleva ese portátil conmigo? Desde que empecé en la universidad Lleva unos 8 años conmigo el otro portátil El que tiene un Linux El que tiene el sistema operativo Linux Es terrible el Touchpad La cosa más Incómoda que te puedes encontrar en el mundo No hay quien gane Cuando te distraen los deliciosos aromas de los Pokémon El Psyduck te dice que mates gente Es buen manager Oh no, tienes solo un Pokémon Tengo miedo Vale, Roselia Esta sí que podría envenenar a Kat Hola, Mr. Spark Esperemos que no ocurra Vale, de un golpe Oye, Kat, tiene muchísimo ataque, ¿no? Madre del amor hermoso También es que está evolucionada y tal Resulta tan inútil como intentar ocultar Nunca sabremos lo que he intentado ocultar Tengo una anécdota con Linux Cuenta El reloj floral se mueve y el tiempo pasa Solo te queda la líder de gimnasio ¿Ya? Venga, no tengas miedo No, si miedo no tengo Pero ¿ya? Nivel 22 entonces, ¿no? ¿Seguro platino nivel 22? Bueno, lo estaba ocultando Tiene sentido, sí Yo prefería llevar mi laptop menos potente Que usar las Mac de la universidad No era muy allá He visto tres sitios Nivel 22 Vale Pues vamos a 22-ear a todo el mundo Ya admite ¿Sigues queriendo quedarte al 19 o...? A ver, con cuidado de no pasarnos Nariz en inglés He leído en español Oh, jevilina, hombre, por fin ¡Bien! ¡Yay! Tu, jevilina, ha evolucionado A Golbat Quiero algo Si todos tus juzgandos O hacen las municiones O se vuelven villanos ¿Crees que Rango Se volverá un criptobro creacionista? Pero Rango no es un juzgando Rango es un... Amigo de los que se le dan Un super mega abrazo Un best friend forever ¡Un Golbat! ¡Sí, un Golbat! No gritar No gritar No gritar Rango es un Golbat Tú sí que eres un Golbat Rango es waifu Eso es verdad Y Cruxito ya es malvado Así que él no se puede volver malvado Lo siento, Yami Deja de ser de nivel 19 Te aguanta Esto es una dictadura No hay Pokémon chiquitos Es un loque Así que... No debería Ismael, gracias por el follow Si te preocupa que debiliten Alguno de tu equipo Recuerda que siempre puedes luchar Cuerpo a cuerpo con los Pokémon Tienes razón Tienes razón Me refería a los de debajo ¡Ay! Se me volvió a olvidar Tienes razón Gracias por recordármelo Que cuando tengo Layout No molestan Y pueden estar por ahí Bailando Lo que pasaba Es que en la carrera De programación Ibamos a usar Linux Usando un programa De PC virtual Pero ese programa A veces lo emulaba Y otras veces no Y los PCs de instituto Estaban restringidos Necesitaban la contraseña Del admin Que era otra parte De la que se usa Para iniciar recién de usuario Y borraban automáticamente El Linux Cuando se reiniciaban O volvían a encender ¿What? No entiendo Esa clase de restricciones En facultades De informática A ver Stream Avatars Aquí estás Patata Gravy Y ya deberían Aparecer en breve Adry subió Al nivel 22 Y Adry subió Al nivel 22 Venga ahora sí A por todas Gevilina ¿Estás lista Para reventar cabezas? Me has hecho esperar Perdón Estaba subiendo La gente de nivel Soy la líder Del gimnasio Betusta Gardenia La mejor Con el tipo planta Cuando te vi Por primera vez Supe que llegarías Hasta mí Veo que no me equivocaba Desprendes Un halo de triunfo En fin Esto va a ser divertido Vamos a luchar En mi grado En mi instituto En mi instituto Tenía el RPG Maker Y el halo En todas las PC ¿En serio? Hola Black Profit es profit Bueno Hay Un cherry También es cierto Que en mi facultad De informática Había algunos PCs que tenían Virus Pero no sé Si te hacían usar Programas Que al menos Esos programas Estuvieran instalados Ya Roserade Vale Ahora estamos hablando En serio Esto podría ser Un problema Vamos allá Esto no ha acabado Todavía Gavilina Eres inmune A su veneno Inmune a su planta Eres su counter natural Acaba con ella Oye Eso está feo Bien Buena esquivada Gavilina Ahora Gavilina Tiene ojos Es verdad Le he empopeado ojos Ya puede ver Tan tan Listo Estoy siempre tenso De por si me equivoco Al decir el nivel Más alto del líder Menos mal que está bien No pasa nada Si te equivocas Te sacrifico Del equipo Y puedo seguir Con el lock No sé si lo he dicho ya Pero eres muy fuerte Te habrá costado mucho Entrenar a tus Pokémon Así de bien No Sí Escondo detrás Los caramelos raros Supongo que eso indica Tu gran amor por ellos En reconocimiento Tengo el honor De entregarte esto Esto es como cuando Tenías un Tamagotchi Y lo inflabas a caramelos En lugar de jugar con él Icarus guapo Adiós Con la medalla bosque Tus Pokémon pueden usar El movimiento oculto corte Fuera del campo de batalla Ahora que ya tienes Dos medallas Todos los Pokémon Que hayas intercambiado Te obedecerán Hasta el 30 Y también tiene Los caramelos raros Para no tener que estar Medio hora Power farming ¿No? Sí Además se termina el lock A finales de julio Y tengo dos medallas Así que si no las uso No llego No llego Es AMT86 Contiene movimiento Hierbalazo Chachi Cuando más pesado Ser enemigo Mayor será el daño Eso me gusta Jevilina está todo el tiempo Diciendo Ah Sí Pues me voy al centro Pokémon La Jevilina Pasará a llamarse Juana 2 Me gusta ¿Cómo piensas? Vale Pues a ver Creo que voy a necesitar Esclavo Así que Ven aquí Esclavo Te cambio un momento Por Jevilina Ya te vendré a recoger Jevilina Pero creo que voy a necesitar Cortar cosas Así que ¿Dónde tengo yo corte? Aquí está Esclavo Aprendió corte Iba a decir Vaya No tengo ningún Pokémon De agua para surf Pero acabo de recordar Que tengo cuatro Vamos A moverlo Aquí Adri Vas de primera Esperemos Esperemos que no haya ningún problema Con eso Y que no te mueras Irrependiblemente Contra la gente Del equipo Galaxia Y ahora Vamos a cortar Este árbol ¿Qué hay por aquí? Es otra entrada A lo mejor Cuando pequé Me compraron Un tamaño chichino Nunca pude tener uno Por más de un día ¿Se te morían? Kratos Dragon Muchas gracias Thank you Por el follow No entro Vale, ahora Tranquila Les meteré cabezas Estos tan fuertes Que pasaron a tener La cabeza En la espalda Me gusta Hola Hola, soy yo Sí Te has asustado ¿No? La farola Gracias por el follow Dark Ay, mi espalda Después de todo Soy oficial De la policía internacional Esto es lo más normal Que sea un maestro Del disfraz Pero no te desdisfraces aquí Que hay al menos Cuatro miembros mirándolo Por cierto Veo que entrenas Excepcionalmente bien Por eso no deberías Tener problemas Pero ve con cuidado De todas formas Déjame darte un consejo Este edificio Tiene dos escaleras Ah, pues será fácil Subir por ellas entonces Una de ellas Es una trampa Pues hago un salto Sin embargo Los malandrines Del equipo galaxia No parecen ser muy listos Tendría que haber Una forma fácil De distinguir las escaleras Mi nombre es demasiado largo Para decirlo entero Hago lo mismo Con todo el mundo Siempre suelo acortar El nombre Hay gente que no le gusta Y me lo dice Y los intento mantener En la mente Aunque tengo mala memoria Así que igual Si me escapa En algún momento Otra vez Bueno, a ver A ver, me da a mí Que la trampa Va a ser esta Porque la otra Está guardada Por dos personas El camino que ha surgido Conduce a la gloria Pero ahora me da Muchísima curiosidad Verá dónde me lleva la trampa Buah, dónde irá la trampa Bueno, voy a subir primero Por la de verdad Espérate Esto es un combate doble Tengo Adri Pero podría tener a Mimi También Por si acaso saque Algún Pokémon De tipo eléctrico No vaya a reventar A los dos El mío Kiera no lo corta De hecho mucha gente No lo hace A mí es que me encanta Tu nombre Me gusta como conjunto Estamos reuniendo Pokémon Para una emisión Sorprendente No te entrometas Hola Nakaru Lo siento En el equipo Galaxia No hay sitio Para la infancia Pues traeré A la infantería ¿Pero a la infantería? ¿Un guerrero? ¿Un grupo de Militar de niños? Te voy a echar una partida LoL con tubos de fondo Y me ha molado ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Oh Vale Si son Subas Me vino bien Traer a Mimi Hola Kaisar ¿Me has puesto una carita Sonriente a esclavo? Sí, ¿por qué no? ¿No te gusta? Pistola Pistola Agua Perdimos Fungla Troll Entiendo Gallos Everywhere No, Adri Que te chupan la vida Adri No dejes que te chupen la vida No Mira todo el daño Que te han hecho Adri No te preocupes Que te vengaré No dejaré Que esta afrenta Sea llevada Afrenta Afrentosamente Me moreo No No te moed No hay sitio para la infancia A ver si dice lo mismo Después de la leche Que va a recibir Oh Históricamente El término infantería Viene de la guardia real Del príncipe Que pues Sus hitos en batalla Se terminó catalogando Hacia soldados de a pie Vaya Supongo que de méritos Cero Gracias por el follow Pues no lo sabía Adiós Subad Mimi usó chispa Pero si no hay objetivo Úsalo contra el entrenador Seguro que no pasa nada No habrá repercusiones Son los malos No olvides tomar agua Sí La tengo por aquí Agüita Debo sobrevivir Parece que me ha asurrado bien Pero si eres muy joven Ah Te aguanta Vieja Perdón Entiendo La escalera trampa Lleva un combate Y ya Aunque igual Me viene bien Un combate Y ya Handsome Ah no Estaba muy quieto Nuestros objetivos Son inimaginables Ni siquiera yo Puedo comprenderlos Lucharé por ellos Y tú no obtendrás Mi perdón Espérate Esto no ¿Esta era la escalera trampa? Ah Uy Krogan Tenía movimientos Tipo lucha ¿Verdad? Igual tener a Adri Aquí no es buena idea A ver Puedo sacar a Kat Por ejemplo O a Jinne Jinne no se podría envenenar Por sus movimientos De tipo veneno Que me suena Que también es veneno Pero Kat Podría encajar mejor Un ataque de tipo lucha Y luego contraatacar Que me suena Que es tipo lucha Vamos a cambiar a Kat Hola el pro Hola Forgore Me da un golpe Por tener más vida Que él En ese punto del juego Y se va parando A hacer trampa Ánimo Forgore Vale bien Estoy bien Ataque a la Kat Podríamos decir Que Mimi tiene chispa No me quemen No me quemen Por favor Es verdad Tienes razón ¿Por qué estaba luchando? No sé Simplemente te hablé Y dije Te voy a matarte Y yo ¿Pero por qué? Velocidad X Hola Milo El Krogan Te da la espalda Que mal educado ¿Verdad? Por eso lo Rebenté Pues nada Vamos por el camino A la gloria Entonces esta era la de ¿What? El equipo galaxia Trabaja muy duro Para encontrar nuevas fuentes De energía para el futuro No me esperaba Que el camino A la gloria Fuera realmente El camino A la gloria Avancemos juntos Equipo galaxia Vale Supongo que esta es la buena Entonces Veamos lo bueno Que es este Pokémon Lo he mangado ¡A la mangona! Recluta galaxia ¿Y si alguien Se llama galaxia? ¿Será la recluta Galaxia galaxia? Adri Puedes encontrar Una gatita ¿Verdad? ¡Golpe cabeza! ¡Hostia! Menudo cabezazo Le has matido Adri Pedazo de animal ¿Ah? ¿Qué es esto? Esto es pesto Se me ocurrió un chiste Pero no os lo puedo decir Porque no lo entenderíais Porque la serie No se empieza a subir Hasta la semana que viene Hola He venido a la trampa Muchas gracias Nos encanta que la gente Venga a donar sus Pokémon No, no He venido a la trampa No he venido a la Algo que rime con trampa Y que sea Para donar cosas Eh Estampa Para Machu Kong Adri Dale un cabezazo A esa mofeta Como le dice un cabezazo A aquella gata Muy bien Adri Así me gusta Que le partas la cabeza En su pecho Un Grogan No Adri contra Grogan No Cat Aquí adelantada Su época Confirmamos que Adri Tiene la cabeza dura Sí Súbete a esta rampa Os necesito para mi Mi gang de De puns Me he pasado Estoy demasiado Me he pasado demasiado tiempo Traduciendo juegos en inglés Que ya Ya mezclo Mezclo tres idiomas Mezclo hasta el japonés Que estaba traduciendo O sea O sea A ver A ver Espera que me he emocionado demasiado Estaba jugando un juego Y de repente Vino un chico japonés Y dijo una cosa en japonés Con kanjis y todo Y lo pude entender Lo pude entender Y lo traduje Y después el juego dijo ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Y otro Ah tranquila Y otra tú como traductora Y yo No hace falta Que el resto del juego Fue traduciéndome Lo que decía Mi traductor Pero Oye Lo entendí Y me sentí súper pro Vale Glameau Hora de cabezonear Unas gatitas Bueno, espérate Voy a sacar just Ya que Adriel Lo tengo de primero Nada Quiero trilingüe Profesional Sí Bueno Tiene un minuto Para hablar De nuestro señor Arceus Todos los minutos Del mundo Soy una broma Con tan poco Y que me ha hecho gracia ¿Puedo contar un chiste De juegos de palabras? Claro Esos chistes Son los mejores Del mundo aquí ¿Cómo has conseguido La Bituber? ¿Cómo la has hecho? La he hecho con un programa Que se llama Uberoid A ver Lo voy a poner por aquí Este Está gratis en Steam Y puedes hacerlo De manera facililla Destructor ¿Qué chistes Dices que son los buenos? Los de puns No sé cómo Creo que se Pun es juego de palabra ¿No? Hola Julián ¿Qué crees Que estás haciendo? No sé Diciendo chistes Con la gente No te gustan Hola Naomi Especial X Muchas gracias Que harás de nada Puns Dat Jokes Juegos de palabras Llámalos como quieras Pues los llamaré Manolo Vamos para arriba Porque el de las cejas De ese no me acuerdo Pero recuerdo Que era divertido No me acuerdo De que iba Pero recuerdo La gracia A ver Supongo que será por aquí Porque hay un cartel Exacto Así que me voy a la trampa Vamos a la trampa Señor Nos pegamos Sí claro Por eso me fui Nuestra misión Es llevar a cabo Nuestra tarea Sin preguntar Todo por el nuevo orden mundial Al que nos llevará Nuestro líder Ay los viejos tiempos Cuando yo era la líder Del equipo galaxia Que recuerdo Científico Federico Hostia Adrien Sé que te ha dado miedo Enfrentarte a Abra Aquella vez Pero No pasa nada Vas bien Seguramente no tenga Un poder oculto De tipo Lucha Que te reviente La vida Así que Golpe cabeza Que tiene muy poca defensa Que es un cañón de cristal Especial X Genial Adri Así me gusta Steam es gratis Es que no suelo descansar Comprar juegos de compu Descargar Steam sí Steam es gratis Steam es una plataforma Donde te puedes comprar O descargar juegos Descargar si son gratis Y comprar si no son gratis Hiper colmillo Not bad Adri A tomar por culo La jugada Pero ese no es un oad Precisión 90 Me da un poco de miedo No voy a mentir Pero me voy a quitar Desenrollar ¿Vale? Me voy a quitar Desenrollar Porque lo voy a usar Y la voy a liar Me veo usándolo Creyéndome que Tengo Todas las de ganar Y de repente Me van a usar un ataque Que debería cambiar Y no puedo cambiar Así que Lo llevan su nombre Eso es verdad Es un cadoat Otro chiste What do you get For a pamper coat Spoil milk Ah calla Que también he estado Con He estado Con un juego Que hace muchos chistes En inglés Y como traduzco yo Esos chistes Al español A ver No se puede Bueno Espérate Adri Estás a 23 Muévete Para atrás Bueno Espérate Gina No creo que le vaya bien Con tantos Pokémon Volador veneno En plan Zubats Y todas esas cosas Así que voy a sacar A Just O a Mimi Voy a sacar a Mimi Vaya En internet Porque por ejemplo No voy a poner un amigo Del instituto Pero si puedo poner un amigo A lo mejor que ha estado en el chat Y que la gente sabe quien es Trabajamos por la paz mundial Equipo galaxia Tengo miedo Pero pa'lante Hola ¿Qué quiere ese del equipo galaxia? ¿Qué quiere ese equipo galaxia? ¿Por qué se han llevado nuestros Pokémon? ¿Qué pretenden? Lo ponen en este cartel Hola Perdón Vengo por esa Pokéball No te importa ¿Verdad? Bien Hola Qué mono No me los puedo llevar Esta chica está aquí Muy quieta Sin hacer nada Simplemente podía agarrar Este Clefairy Y agarrar este Buniri E irme, ¿no? ¿Eh? ¿Querías algo? Sí, lo acabo de decir Delante de tu cara La verdad es que no sé Ni por qué pregunto ¿Pretendes liberar los Pokémon? Pues vale Yo, Ceres Me encargaré de ti Vaya que violencia, ¿no? Yo soy conocido por internet Me conozco a mí mismo Bien, un Zubat Genial Hice una buena elección De primer Pokémon Mimi Asústalo Y ahora Chíspalo Bien Uno menos Escoomtank Contra un Escoomtank Gracias Chuchil Por el follow Contra un Escoomtank ¿Qué puedo hacer? La verdad es que me va a Me da bastante miedo Si tuviera Hevilina Una pena Que tuviera que traerme A esclavo ¿Ya tienes un rango? Sí, lo que pasa es que tengo el PC A ver Escoomtank puede Envenenar a cualquiera De mis Pokémon Pero tengo a Adri Con Hipercolmillo Vamos a ir por ahí Que tiene bastante ataque Naomi Gracias por el follow ¿Cuántos bits y fotos patas? No me gustan las patas Lo siento Hipercolmillo ¡Hostia! Esto tiene pinta de doler Adri, ¿estás bien? No, pero Adri 90% de precisión ¿Qué te pasa? Pero, perdón Estoy bien Estoy bien A ver, ahora tengo Tengo un problema Si le hacen un crítico a Adri Está F Pero, si no cambio O sea, si cambio Cualquiera está a dos golpes Así que podemos confiar En que no haga un crítico Y Adri sobreviva Bueno, espérate No, si cambio a Mimi Si cambio a Mimi Tendrá el ataque bajado Podría ser la buena estrategia Confía aquí La reviento Venga, va Confío en ti Oh Vale Eso no me lo esperaba Vale, vale, vale ¡Oh! Ha sido un crítico Has estado puntitos, Adri Vale Vale, ahora con este veneno Sí que se muere Aunque no sea crítico Así que voy a cambiar Qué insolente Ahora verás, criatura Esto no me gusta Mimi Bájale el ataque Bájale el ataque Hola, aquí Aránimo Gracias Brainiac No, un crítico Venga ya Hemos perdido a un miembro De la comunidad Gente Mimi ha muerto Ya no hay más bajadas No, espérate Sí hay más bajadas De ataque Kat No F Sí, F Indin Es un día triste Gente Kat reviéntala ¿Qué? ¿Otro crítico? Ah Chicos, tenemos un problema ¿Pero qué le pasa? Sí Esto Jasmine tiene suficiente ataque Para A ver Tiene 48 de ataque especial ¿Cuánto tiene Adri De ataque? 53 Pero Rayo Burbuja No hace casi nada De daño Creo que no se lo puede Cargar de un ataque Jasmine Ir a terapia En su ¿Qué es ese bicho? Ya, tengo miedo ¿Sabes cuánto rango hace directo? Hace mucho que no le veo Rango está últimamente Con un montón de cositas Esperemos que se Arreglen Brando las cosas Y pueda Y pueda volver A hacer directos normales A ver Gina tiene muy poca defensa No la puedo sacar Y tiene muy poco ataque Sigue siendo un bebé Al fin y al cabo Todo se reduce Entre Just y Adri Creo que ya Esta es la opción Más segura Malo sería Que le salga Otro crítico El esclavo Mientras mirando ¿Qué puedo usar? A ver Déjame remirar Mis ataques Tiene mucho más Ataque especial Que ataque Bueno, mucho más Rayo burbuja Tiene 65 De potencia Agarra metal 50 Destructor 40 Y picota Rayo burbuja Rayo burbuja Lo único que puedo hacer ¿Ya estás a cero? Todavía no Vale, bien No le salió crítico Por favor Que no tenga pociones Bien No tiene pociones Por favor Que no le salga crítico Bien No le salió crítico Vale Perfecto Hemos perdido A dos miembros Del equipo Nos hemos quedado Sin intimidadoras Pero lo hemos conseguido Y sigo siendo Débil a eléctrico Madre mía Vaya Nos lo has puesto difícil Pero no importa Hemos terminado Las investigaciones Sobre la estatua Cállate Que te has cargado A dos de mi Pokémon Y Venus Ya ha canalizado Una energía Del valle eólico Así que aquí No nos retiene nada Por si no lo sabías Nuestro líder Ha estudiado La mitología Pokémon Y con el poder De los Pokémon míticos Podría reinar en Sino Te sugiero Que no vuelvas A meter las narices En nuestros asuntos Es la última vez Que te lo advertimos Fuera Fuera No quiero He recuperado A mi Clefairy Todo gracias a ti Dámelo Que he perdido Pokémon ¿Sabes? Me dijeron que venía del espacio Y que por eso debía dárselo Aún no sé de dónde sacaron esa idea Desde luego están en otra órbita Menos mal que ya se han ido Muchísimas gracias por todo Ahora no puedo agradecer De lo como es debido Pero pásate luego por mi tienda Bueno, pues nada En esta generación sobrevivían al veneno Así que Adri no debería estar muriendo Espero Acabo de revisar Y no he visto Que hayas capturado En la ruta 205 Vale Pues me voy a la ruta 205 Lo voy a necesitar ¡Me muero! Que no Adri Que estás bien No te preocupes Que ya Mimi sobrevivió con un PS ¿Se quedó un PS? Sí Eso me dijeron Que en esta generación Se quedaba un PS Y ya lo vimos con Mimi En la partida Hace un par de partidas Me acaban de salir tres nuncios Hay que pegarle los nuncios Bueno, espérate Bueno, da igual Lo puedo curar Y luego dejarlos en el PC Hace un par de partidas Yo no estaba ¿Cierto? He notado la muerte en la nuca Que no Está todo controlado A ver Vamos a Gevirina Te cuento Han pasado cosas Mientras no estaba F Por dos de nuestros miembros De Más temprano En la aventura Y a ver Tengo a Cruxy En realidad me puede venir bien Contra los eléctricos Así que Voy a pillarlo Voy a pillar a Cruxy Y voy a recuperar a Kofi Del PC O saco Rangu Rangu puede evolucionar Y Kofi no Todavía Porque no tengo piedra Voy a sacar a Rangu Bueno Y vamos a capturar en la ruta 205 A ver que nos sale Con tristeza Y desesperación A ver Primero que nada Voy a Darles un Chute de caramelos raros Para Dejarlos a un nivel Más o menos Decente Así que Cruxy ¿Estás lista Para inflarte a caramelos? Nunca podrás ser un golem Lo siento Pero al menos serás un graveler Un bonito graveler Lanzarrocas Pues puedo quitar chapote o lodo Que la verdad No sirve de mucho Pero yo quiero ser un golem Pero el golem es por intercambio Bruxy Aunque bueno Creo que puedo sacrificar Un pokémon Para intercambiar Si quieres me cargo a Kofi Y evoluciona A un intercambio ¿Por qué no puedo? Cárgate a Adri Adri ¿Estás dispuesto A hacer el sacrificio Para que Cruxy Sea un golem? Magnitud Nice Pues hasta luego Placaje Si está dispuesto Siempre puedes hacer el cambio Para que te den un haunter Es verdad Ese cambio Dando caramelos raros Con tristeza Y que tarde Pero aquí estoy Hemos pe... No No Cruzo Hemos perdido A dos miembros Del equipo Ardrael Que por cierto Voy a actualizarlo Antes de que se me olvide A ver Gestor del stream Que casi pierdo Que si pierdo Todo el equipo Pierdo Aunque me queden vidas Vidas 18 Medallas 2 Vale No ¿Quiénes y cómo? Pues dos golpes críticos Seguidos De un Skuntank Que se cargó De un golpe A Mimi Y a Kat Mientras ellas Estaban intentando Bajarles el ataque Que no sirvió de nada Porque hizo dos críticos Pero bueno Luego gracias a haberle bajado el ataque Yasmí se lo pudo acabar con él Adrie tuvo mucha suerte Porque Adrie recibió Un golpe Y luego un veneno Y no lo reventó a críticos Hola Saúl Suso Gracias por el follow Desenrollar Ese movimiento es peligroso Así que prefiero que no Mimi no Lo siento La hemos perdido Pero bueno Ahora tenemos a Crux Y a Rango en el equipo Persecución Bueno Bueno Espérate ¿Para qué? Si los entrenadores de aquí no cambian Pero bueno Es tipo siniestro Me pondría a venir Mejor que gruñido Me puedes ir solo Ark Si quieres Ki Vale De acuerdo A ver si me acuerdo Porque es posible Que vuelvan mis viejos hábitos Let's go A Jolote Power Tengo hambre Tengo hambre todo el día Maldición Pero bueno Me quedan dos meses solamente De dieta Y cosas de estas Y después de eso Me voy a hinchar a pasteles No, quiero aprender rapidez Pues ataque rápido Se va a la porra Dios Gracias Gracias por el follow Bueno Podría tirar hidrochorro A la porra Venga Se roba un crámalo raro Eh Deboelva eso Ahora mismo Recuerdo que hice una run Solo con seis más mortas Y aún no le puse Kiara en tu honor Oh Y habrá quemado mucho ¿No? ¿Wizzle evolucionaba con piedra? O con nivel Era con nivel ¿Verdad? Buenas tardes Buenas tardes Satoshi Por nivel Vale Oh Aquayet Me gusta Me gusta este movimiento Adiós ataque rápido Hola ataque rápido De agua Listos estamos Entonces Estos dos están Bastante débiles Porque los he subido De nivel con caramelos Eso es lo malo De usar los caramelos Oye Not bad Con el ataque y la defensa Eh Cruxo ¿Querés el que más defensa tiene? Bueno Eres una roca Es normal Pero Bueno Eh ¿Me voy a poner El repartir experiencia Jine? Porque Necesito que evolucione A ver ¿Dónde está El repartir experiencia? Estoy ciega Son objetos De Hola Loli ¿Dónde está El repartir experiencia? Ah Míralo Ha sido descorazonador Este último combate Pero no podemos Desfallecer Just ponte de primero Que me da miedo Poner a cualquier De los otros Que lo revientan Y puedo confiar En tu tanquisidad Vale Pues esto Voy a ruta 205 A pillar algo De hecho Si voy a pillar Algo en la 205 Voy a poner a Jine De primera Que ya Este es igual Un poco Overkill ¿Cómo van Los Pokémon? Pues hemos perdido A dos Vale Este ya lo tenemos Así que podemos pasar Tornet Vale Esta es nueva Una Cricketot Es tipo bicho Yo soy tipo planta Eso no me gusta Pero le voy a usar Paralizador Bueno Espérate Es tipo bicho Yo soy tipo planta Y soy un bebé Voy a cambiar Si sale una Skuntank Lo llamarás asesino Eso lo hice En el otro bloque En el random log Ya me asesina ¿A quién ya me asesina? Creo que a una Que mató a uno De mis Pokémon Y luego la capturé Y la llamé asesina Egevilina Sigue teniendo Bueno Tiene rayo confuso Impresionar Poder con estas ¿Por qué no lo llamas Mejor crítico? Ya ¿Verdad? Bueno Lo voy confundiendo Ya está La puedo llamar Alba Y voy a Hacer el tonto Hasta que se le quita La venganza Bueno Supongo que se le habrá quitado Ya, ¿no? ¡Eh! No vale Bueno Lo voy a impresionar Un poquito Tómalo será que lo mate ¿No? ¡Ah, venga ya! Vamos a pokebolear ya Tengo que comprar pokeballs Es que tengo pocas Mía ¿No puedo entrar en la forja fuego? ¿Vo a intentar Apillar un magma? Pillo lo que me venga Al ser un loke Tengo que quedarme Con lo que me encuentre ¿Quieres ponerle un mote Al críquetot capturado? Sí Vale No me hace mucha gracia Tener tres Pokémon De agua No sé si debería Meter al críquetot Pero bueno, ¿eh? Que podría salir mal Si se muere alguno Pues ya meto alba A ver Entonces Voy a poner allá De primer ¿Para qué es lo de las orugas? Eh Para ver que Hasta cuántos La gente las libera No tiene ninguna utilidad práctica Sino que son monísimas Pues nada Ya Esto Me he reventado Al contra uno ¿Dónde está el señor de la bici? Aquí hay muchas bicis Hola ¿Tienes bicis? No No tienes bicis Es un sonido chachi Eso es cierto Aquí hay muchas bicis Debería haber alguien con bicis Bueno Da igual Me vengo por aquí Me han decidido por ahí Que te han vuelto a salvar el loke No Nació un sacrificio conjunto Entre Adri aguantando los primeros golpes Mimi y Kat Sacrificándose Para Para bajar el ataque Y tú Teniendo suerte De no recibir ningún crítico Si te encuentras con un entrenador Puedes capturarlo Estaría bien La ruta es nueva ¿No? Es nueva esta ruta ¿No? La 211 A ver Dejadme mirar mi mapa Sí Es nueva 216 208 207 Pues allá que voy A ver que nos sale Tengo miedo Y ahí hay un entrenador Lo estoy viendo Hombre Un Adri Pero ya tenemos uno No podemos tener dos Adri Que raro que no haya nada aquí Anda Un Bronzor Un Bronzor Me vendría muy bien Para el equipo Vale Tengo que tener cuidado Bueno No creo que lo mate Es un Bronzor Es defensivo Dudo mucho Que un rayo burbuja Lo reviente Bueno Llega a ser un crítico Y a lo mejor lo reviento Tendría que haber mandado Con un poco más de cuidado A lo mejor Pero nada Está todo bien A ver Porque Bronzor Tengo que tener cuidado con él Porque Creo que tiene un ratio De captura bajito ¿Verdad? Bronzor ¿Bronzor es psíquico? ¿Puede ser? Quiero paralizarlo con Jine Pero Jine Pero Jine es veneno Podría ser peligroso A ver Que más tengo por aquí Que pueda causar problemas de estado Adri tiene nada Heavy Lina tiene nada Heavy Lina tiene nada Cruxy tiene nada Y Rangu tiene nada Vale Tengo nada 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 O nada Creo que voy a ir por nada O por nada No Voy a ir por nada Creo que nada Das una buena lección Me encanta como han tradujido Tradujido Madre mía como estoy Traducido el ataque cerca Mierda Creo que es la primera vez Que me funciona Que me afecta El cerca Pues a ver ¿Qué hago? Porque es que no quiero matarlo Voy a tirarle una Pokeball Para testear Solo No No quiero capturarte Solo estoy probando ¿Vale? Hypnosis Vale Rayo confuso Hypnosis ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Si no tiene ningún ataque psíquico Sacojine No sé cómo testear Lo que tiene Y lo que no tiene A ver Tengo a Just Con Destructor Puedo ir con esto Sí Puedo volver a cambiar a Just Bueno, espérate Que también tiene Tiene cerca Tiene rayo confuso Tiene Hypnosis Y el último Jasmine Pero no te duerma Despiértate ahora mismo Arriba Wake up Pero Jasmine No te confundas Encima Que te has dormido Y ahora hago Mínimo 10 horas al día Déjame dormir Despierta Despierta Bronzor ¿Solo tienes 3 ataques? Dímela de verdad Bronzor Que no me voy a enfadar Ahí está Era psíquico Lo sabía Y se viene En no cambiar Aunque Ataca muy poquito Bronzor Tiene bastante poco ataque ¿No? Y a mí por Dios Que te has pegado Más que el enemigo Bueno, no pasa nada Solo me puede atacar Con confusión Y me quitó Medio píxel de vida Así que no debería estar No debería tener problemas ¡Ay, Jasmine! ¡Por Dios! Me saca 6 niveles Ya, pero aún así Aún así Es bastante poco Hola, el gato Pérez Vale, para adentro Perfecto Tenemos un Bronzor Y creo que lo voy a meter En el equipo Me va a venir Me va a venir muy bien Su tipo Y su Fortaleza Este lo voy a llamar Eric Fin Perfecto Y a ver Tengo allá Mi dormido Pero No pasa nada Está todo bien Ahí está Una Super Bowl Me voy a comprar Pokeballs Y A Sacar a Eric Del PC Y seguramente Deje a Rangu ¡Ay! Me podría haber salido Un Jingling ¡Oh! Mira que es monísimo Aunque bueno Me serviría bastante menos Que Bronzor Así que Me vino bien En verdad Pues vamos allá Siempre que hay que Bronzor Y su evolución Eran un botón Y una camisa Bueno No lo había pensado Así Pero Que ha sido Literalmente Una siesta Durmía un rato Y se despertó Sin saber Ni quién era Es verdad Y se metió Una hostia Pues nada Rangu Ha sido Unos bonitos Diez minutos En el equipo Pero Tengo demasiados Pokémon de agua Lo siento Culpa a Adri Y a Jasmine A ver Entonces Caramelo raro Vamos a ponerte Al nivel 22 Paranormal A ver Que tiene Por cierto Que no lo he visto Bueno Lo vi antes Uy No Espérate Estaba mirando Movimientos Juego No me Metas prisa A ver Confusión Quita 50 Paranormal Quita 80 Pues confusión A la porra Lo bueno es que Confusión puede confundir Pero a ver Teniendo uno de 80 De potencia No voy a usar uno de 50 De potencia Y tengo rayo confuso Así que ¿Qué habilidad tiene Eric? Buena pregunta Ahora lo miro Confusión puede confundir Kiara 2022 Listo Para mi hermano Tiene retroceso Cierto Me gusta más la confusión Que el retroceso Pero Es mejor que nada Tiene Levitación Es inmune Frente a los ataques De tipo tierra Lo cual Dado de tipo acero Me viene genial Así que maravillérrimo Cuando cree que me van a usar Un ataque de tipo tierra Cambio Pues nada Para adelante Mini Eric Vuela Paranormal Solo me lo pueden hacer A mi del equipo ¿No? Voy a seguir Como si no hubiera Habido a eso Adri Aunque por tanto Me esté riendo Es inmune frente a los ataques De tipo tierra Pero que pasa Si le pegan con un ataque De tipo tierra De lado Que se muere O que se enfría Porque es de lado A ver Nos vamos Tú Pégate Contra mí Subad ¿No te parece O ir a un ninja Saliendo del descubierto? Uno No soy un Subad Dos No soy un ninja ¿De quién estás hablando? Just Cómete A ese A ese A ese murciélago Bueno no Espera Que creas Igual creas Un nuevo COVID Olvida lo que he dicho ¿Vale? Si me suena El control Lo que pasa Es que no No soy mucho De shooters Eso diría un ninja Aquí ahora Oh no Me han pillado Otro Subad Bueno Otro rayo burbuja Que me coma un murciélago Comprendo No 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 Mentira Era broma No te creas Todo lo que escuchas En la tele O en el móvil O en el PC O en los streaming O en Twitch O en Youtube Si lo estáis viendo Resubido No soy mucho de shooters Eso es distinto Está Cypher Si es un juego de shooter Con un Hussband Pues vale Cualquier género de juego Con un Hussband Me tiene dentro A ver Ya deberíais conocerme Que ahora no es un ninja Es una Kunoichi No te da la shooter Pero disparas burbujas A murciélagos En fin La hipocondria La hipopótama Te he matado De los murciélagos Lo siento muchísimo 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 Pero me voy A ver Un montañero Una pena Que tenga un Pokémon De agua En el equipo Y otros dos Y otro más De No de primeros Fíjate como se alza El Monte Corona Esa impresión Quiero dar yo Igual debería llevarme Esclavo No sé si necesito corte Para salir del Monte ese Un Geodude Adelante Just Estaba pensando Que igual Me vendría mejor Llevar a Kofi Porque me acaba De dar de repente Mucho miedo Que de repente Usa explosión Y Kofi tiene la cosa De que no se puede explotar Pero confiemos En que eso no pase Y si se explota Tú lo aguantas ¿Verdad Just? Bien Los Onis no explotan Ya subió Al nivel 23 ¡Bien! ¿Cómo que 10 horas diarias? ¿A quién hay que pegarle Jasmine? ¡Revélate! Monte Corona ¿Yo tenía que venir aquí? Voy a necesitar A esclavo ¿Verdad? Anda Voy a buscar a esclavo Bueno No me acuerdo Donde me daban la bici Bueno Espérate A ver Ahí hay muchas bici A lo mejor Me dan la bici Aquí No me mates Por favor Perdona mi vida Aunque sea Que esté en la liga Pokémon Anda ¿Estás aquí? Te andaba buscando Tengo una cosa bonita Quería darte este huevo de Pokémon ¿Lo quieres? Vale Vaya Ya tienes al menos 6 Pokémon en tu equipo Así que no tienes espacio para el huevo Tendrás que guardar un Pokémon En una caja del PC de Centro Pokémon Te daré el huevo Una vez que le hayas hecho un hueco Te estaré esperando aquí mismo ¿Por qué no me lo metes en el PC? Bueno Un hueco para un huevo 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 Ahora, Cintia, ¿me das el huevo? Ahora tengo un hueco Estupendo, estoy segura de que el Pokémon del huevo También rebosa de alegría Lleva el huevo contigo en tu equipo Pokémon Mientras viajas, el huevo clacionará y saldrá un Pokémon Que lo deja en el PC, dice Me alegraría saber que te ayude A llenar otra página de tu Pokédex Hasta la vista Hola, ¿me das una bici? Gracias por rescatarme, ¿tú quién eres? Acepta esta bici como muestra de agradecimiento Es el último modelo, quédatela, por favor ¿Este señor quién es? ¿Cuándo lo salvamos? Como es un modelo nuevo, te leeré el manual de instrucciones No, gracias, ya me lo sé Vale, pues tenemos una bici Así que cambio de planes, nos vamos para abajo Pero voy a dejar el huevo en el PC Porque no me puedo permitir Ir con un Pokémon menos Que la última vez que fuimos con un Pokémon menos Perdimos a dos Así que lo siento, pero no hay hueco para el huevo Tienes que tanqueártelo todo ¡Ah, un mío! Me acuerdo cuando me tiraron un mío Pues para abajo, entonces ¿Tú quién eres? ¿Me quieres pegar? ¡No me pegues! ¿No tienes el kit explorador? Ah, no, no lo quiero, no te preocupes Te aconsejo que vayas a ver al hombre que vive al lado del centro Pokémon Vale Por aconsejar, quería decir obligar No usé la palabra correcta, perdona ¡Joder! ¡Señor! ¡Que me obligan a tener un kit explorador! Eh, hola, ¿tú eres el del kit? ¡Busquemos tesoros juntos! Soy de Ciudad Pirita y trabajo en el Museo Minero El hombre topo me enseñó cómo desenterrar gemas y otros tesoros Antes de comenzar, permítenme que te dé un consejo Cuando estés cavando, puedes toparte con rocas negras Son muy duras y si las golpeas muchas veces, el muro podrá derrumbarse Tenlo presente y enseguida le cogerás el tranquillo No, pero yo no quiero... Soy yo, soy en efecto el primero que se adentró en el subsuelo para excavar túneles Puedes llamarme hombre topo, así es como me conoce todo el mundo Te haré un regalo, espero que le des buen uso Aquí tienes, un kit de explorador En cuanto lo uses, te llevará automáticamente a los túneles del subsuelo El mundo subterráneo es muy distinto, podrás hacer un poco de todo Déjame que te muestre cómo convertirte en una de las espeleologías No, no quiero, gracias Esperaba poder mostrarle a alguien como tú los secretos de los túneles subterráneos Pero supongo que no puedo forzarte a que aceptes mi invitación En fin, a veces me siento tan solo e incomprendido No servirán tus tácticas de pena contra mí, señor Soy inmune Tengo un bloque que cumplir Lo siento, señor El camino de bicis es solo para bicis Así que montate en la bici, que no quiero Arturo, gracias por el follow Voy a poner a Kine un poco más abajo por si acaso me venga un combate doble sorpresa Eh... Eric, ¿cuánta defensa tienes? No está nada, 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 nada mal Tiene ataques de mierda, pero la defensa es increíble Me viene muy bien eso en un bloque, así que... Hola, soy nuevo Hola, nuevo ¿Qué tal, Arturo? Welcome ¿Qué te gusta más? ¿Las bici son los Pokémon? Los Pokémon en bici Ah, eso no te lo esperabas, eh Un capichu Ostras Ya me vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve Vuelve No, no debes estar aquí No, debes estar contra un Pikachu Creo que si quieres hacer tu debut Ostia, como un sécula ferra estoy muerta Igual no fue buena idea Ahora tengo miedo Pero nada, estoy bien ¿Magnitud? Ay Un 8 Adiós, Pikachu ¿Qué hora te conocí por rango en una de las cartas contra la humanidad? Viéndose directo parece que le tenías miedo al rango Nada, que va Miedo, ¿no? Lo que pasa es que me pongo nerviosa cuando colaboro a lo mejor con gente que tiene más gente que yo Porque es como me está mirando más gente y me pongo nerviosa ¿Cómo me gusta NPC? Me siento genial y seguro que me sentiré aún mejor cuando te gane ¿Y si te gano yo? Ciclista Marisol Un Starevia, ¿eh? Adelante Just Los Pokémon de aquí no están a poco nivel, ¿eh? Uy Eso no me agrada, oye No me ha gustado nada saber que tiene ese ataque Mucho menos ahora Me cago y Bueno, no pasa nada Con eso no puede matarme Pero tengo que volver ahora mismo al centro Pokémon A la de Gia Con que Kahn nos ha traicionado Es verdad, ha vuelto para vengarse De que la hayamos dejado morir Vaya menuda paliza Tú sí que nos has dado paliza con esfuerzo Traidora Centro Pokémon Me pone nervioso estar en directo con gente tan guapa Oh Que todos sois preciosos Tengo suerte de que se enganche Se hay tan bonitos, la verdad Mi promesa es siempre protegerte Bonitos Tengo Hambre y me duele la garganta Y me duele la barriga Tengo una mala combinación de cosas Bien dicho, Adri Ay, yo me tenía que lavar el pelo hoy Pero ya es tarde F por mi lavación de pelo de hoy Ah, que me deje Bueno, a ver, me la había asignado Ahí está Ducha sacrilegio Como osas Decir que yo sacrilego cosas Hola, nos pegamos Seguro que tienes un Pokémon volador Muéstramelo Mira por dónde vas O estás buscando bronca Estoy buscando bronca ¿Quieres ver mis puños? Un ponita Vale, me viene bien Todavía no soy tipo cero Así que me viene el doble de bien Rayo burbuja Eso no me gusta Bien Bien Bien, subió al nivel 23 Tanto esfuerzo para nada Me paso el día aquí pedaleando Y da igual No consigo ganar nunca Pues que pedale en tus Pokémon ¿De qué sirve que pedalees tú? ¿A qué nivel evoluciona? Pudiu Tú tienes una bici Y yo también Tienes Pokémon Y yo también A ver si puedes conmigo Le dices esto a todos los que pasan por aquí Porque todos los que pasan por aquí Tienen que tener una bici Por obligación O que a una señora Les parte las piernas Y tienen que tener Pokémon seguramente Porque todo el mundo tiene Pokémon Amistad de día ¡Uf! Por amistad Va a costar entonces Me va a costar que evolucione Si es por amistad Sigo luchando Me cuesta tanto Que evolucione por amistad ¿No? ¿No tiene que salir a combatir Y todo eso? Y es que si la dejo combatir Se me va a morir Porque tiene muy pocas defensas ¡Ah, qué chiquitita! El repartir experiencia Sirve de algo para la amistad Porque si no La intento sacar a combatir Aunque sea Contenerla en el equipo Y andarte vale ¡Ah! Y que suba luego un nivel Lo que pasa es que Tengo que grabarlo todo Entonces no puedo No puedo simplemente Andar Andar con ella Sin estar en directo Merece aprender Lo duro que es el mundo Bueno, vamos a Quitarle por ahora El repartir experiencia Entonces ¿Puedes andar con ella Estando en directo? Sí Así que la mantendrán En el equipo Y ya Y ya subirá ¿Tú visteis detrás Que tiene en marchas? Sí Seguro que está genial Ahora veamos Qué tal combates Vale Ahora es lo que Ahora no llevas a Budio A Roma Porque es lo opuesto Al amor Es verdad Rayo burbuja Adiós Starly Estaré bien Mientras no tenga esfuerzo Estoy bien Que bueno Que tenga esfuerzo No me mata De todas formas Así que Ahora me usa azote Y me mando a la mierda Ay En momentos como estos Me gustaría ser tipo acero Guau Menuda leche Ya subió al nivel 24 Intenta aprender venganza No que va Eso es súper peligroso No es lo que No me seas Vengativo Just No me seas Vengativo Vamos a Poner a Hevilina Deprime Erick y Cruxy Se me están quedando atrás Pero es que son los defensivos Son los defensivos Y no creo que puedan hacer Mucho Al menos hasta que evolucionen Hola Una visita llevará Hasta donde llegue Tu energía No sé por qué Leí Pokémon Stadium Estadio Y Chancilla No he tenido ningún Bliss sillón todavía Digo Japuf O venga ya No me saques un eléctrico Cuando tengo un volador De primeras Como mucho Shinks Me puede hacer un mordisco Seguramente use Chispa Porque tengo un Pokémon volador Enfrente Targa Vale no le ha servido Absolutamente de nada Porque todos los ataques Especiales que tiene De hecho No tiene ningún ataque especial Ahora mismo Ah no Le sube la defensa especial Vale ¡Mamidus! Japuf Eso me trae recuerdos A Yuppie Psycho Es verdad No le pegue a Mimi Ah me ha traicionado Y se ha ido al equipo contrario Uff 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 Está bien Necesitas descansar Algunos competimos en técnica Y otros en velocidad Y tú En tecnicidad O en veléctrica Depende de como lo mires Un ponita ¿Eh? Con que un ponita Esa es tu estrategia Ahora mismo Señorita Ataque a la hevilina F por la bonita La bonita Bonita La bonita Bonita La bonita Shinx Vamos a cambiarnos Creo que sí Magnitud ¿A quién le disparas La campana alivio primero? Ya lo veré cuando la consiga A ver a quién le haría falta Magnitud 5 Muy mal Bueno te lo cargas igual Pero cada vez Estás haciendo menos Quiero una magnitud Díaz a la próxima ¿Vale Cruxie? Eres velocidad pura Gracias Hola nos pegamos Si me ganas Prepárate para sufrir Las consecuencias ¿Me estás amenazando Para que te deje ganar? Hostia un Pikachu ¡Pikachu! ¡Cruxie! ¡Cruxie! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡Estáte quieto! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Estáte quieta! Cruxie por favor Un magnitud 10 Cárgate a ese Pikachu Antes de que empiece a liarla Vale bueno El 7 me sirve ¡Puf! Ya la tienes Malta se supone que te la dio ¿Ah sí? A ver Debería estar en objetos Supongo ¡Ah mírala! Si la tengo seleccionada Y todo Pues mira Se la voy a dar A Jinne Que no va a salir a combate Bueno espérate Esto es mientras sale a combatir ¿Verdad? ¿O no es mientras sale a combatir? Si no se la dejo puesta a ella Porque como Ejevilina Está combatiendo Va a ganar más felicidad Que Jinne Así que ¿Tienes modelo 2D? No No conozco ningún Ninguna aplicación gratuita Para ser modelo 2D Y no se me da muy bien dibujar De todas formas A ver Me voy a llevar las vallas Te pillé en directo ¡Qué era hermosa! ¡Hola Icaru! No me traje a esclavo Bueno de todas maneras Eso para allá arriba Todavía no me concierne Así que ¿Dónde estoy? Ruta 207 ¿Dónde es esto? Ah Esto es por si Da pirita Aquí ya capturamos ¿Verdad? Vale Aquí va a ser una peleilla ¿Por qué debería darte el Prime? Hombre Deber no debería Solo dámelo si quieres Y si no Pues se lo podré dar A A otra persona Que a lo mejor Que lo necesite más Que tenga los streaming Como su ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Income Income en español Ay gracias Thank you Thank you Ingresos Eso Tu fuente de ingresos Pero muchas gracias Ayuda sobre todo a A que Twitch me quiera más Y me recomiende más El sombrero de pato Me convenció Yeah Trabajo Sí también como trabajo Bueno Adri ¿Estás listo Para emparejarte Con Hevilina Y juntos Reventarles la vida A todos los entrenadores? Lo tomaré como un sí A por todas Mi Pokémon Yo también lo esforzaré Por cierto Podría bajar A curar a mis Pokémon Que tengo una ciudad al lado Vamos allá Mi Pokémon Vamos a por todas Uf Tienen un Pokémon cada uno Tengo miedo Pachirisu Tengo un serio problema aquí Puedo sacar a Cruxy Pero no puedo sacar Ni a Gina Ni a Eric Porque tienen a Chinchar Y los otros tres son débiles Al eléctrico Solo me queda ir A por Pachirisu A ver si la reventamos Lo más rápido posible A ver si gracias Gracias por la raíz Deseadme suerte Ostras Sí que resiste Hevilina aguanta Ah vaya Me esperaba un poco más de A... Daño Pero bueno Pero bueno Está bien Quiero que me lo cargo De un mordisco Y voy a darle un golpe de cabeza Bueno A Pachirisu Pero a Chinchar Porque Pachirisu Estará muerta Vale Está bien Está todo bien Está todo bien Que viva el queso Así me gusta Estoy de acuerdo Con tu amor al queso Pedazo cabezazo Que le has mandado al mono Adri Pedazo cabezazo Que le has mandado al mono Animal Oh hemos perdido Oh hemos perdido Habéis perdido Ambos A ver Bájame un momento Que me acerco Cuidadosamente A la super poción Y me Largo A curarme En la ROM ¿Puedes hacer evolucionar A Cruxia Golem? Yo no sé cómo Pero en teoría Se puede Si sacrificas A un Pokémon Una vez he visto Que el Pachirisu No era para tanto Me he venido arriba Y lo he dado Todo en ese cabezazo Así me gusta A ver Esto Voy a poner a Ginny De primera Que me toca Contra un montañero Y creo que puede ser Su momento de brillar Me sigue dando Un poquito de miedo Que se muera Pero Si combate Y gana Le subirá la amistad Así que Y a ver Son Roca tierra La planta le hace por 4 Malo sería A no ser que me saque un macho Pero entonces Cambio a Gevilina A ver Con cuidado Ahora Para arriba Acabo de atravesar El Monte Corona Y aún queda gasolina En el depósito Me pone gasolina Literalmente Y me explota Eh, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Yo no hice nada Ahí está el diodo Gina en Megagotar Hola Loican Buenas tardes Piénsela Cargado Buen trabajo Gine Así me gusta No os pas Aquí voy a cambiar Que me da un poquitito más de respeto Just Rayo Burbuja Perfecto Ey, verano ¿Qué tal? No te ha costado mucho derrotarnos No, es que tenía agua planta Lo siento No puedo Agua planta Vamos No me pegues No me pegues No me pegues ¿Qué pasa Kiara? ¿Qué tal bajas con tu Pokédex? ¿Yo? Chachi ¿Qué más quisiera? Pero bueno Tampoco puedo quejarme Últimamente he estado practicando Con un par de herramientas Te las mostraré Kiara Elige una mano Hidari Guay Te ha tocado el Buscapelea Tú sí que sabes Kiara Con el Buscapelea Podrás localizar a entrenadores Que quieran pedirte la revancha Tienes un Pokéreloj Kiara Genial Entonces también puedes quedarte con esto Por todo lo que has estado esforzado Kiara El Saori No topada La función Saori Localiza objetos Que no pueden verse Procura usar al menudo el Saori Tócalo para ver si hay algún objeto En el suelo Que se te haya pasado Pruébalo Oye verás Me parece que hay algo por aquí Bueno Sigamos completando nuestras Pokédexes Que el profesor Serval No nos quita el ojo de encima Con que hay un objeto por aquí No necesito Saori Porque tengo olfato de lobo Y está aquí Casi Aquí 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 A la cueva Monte Corona A ver A ver Si me salen Yodos Puedo seguir matándolos Con Jine Y así voy subiéndole la amistad Me voy a quitar la bici Espero no necesitar a Esclavo Porque no me lo traje ¡No! ¡No me mates! Se suele decir que la región de Sino Comienza en el Monte Corona En un mundo recién creado Donde el tiempo empieza a correr Y el espacio se expande sin límites No hay cabida para las disputas Y sin embargo Eso es lo que nos encontramos El espíritu humano es débil Y el mundo ha sufrido por ello En mi opinión Hemos llegado a un punto insostenible ¡Ay Dios! ¡Qué miedo pasado! ¡Hombre! ¡Un Eric! ¡Me voy! Me alegro de que estés bien No, 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 no Tú querías que me matara Lo he visto en tus ojos Y en tu mensaje Voy a cambiar a Jine Porque igual Larry Me está esperando fuera de la cueva Que me lo conozco Y no quiero que me reviente la vida ¡Qué bien poder verte en directo! ¡Hola, The Seymest! Vale, igual no conozco a Larry También como creo, ¿eh? Ya van dos dedos que fallo Pues nada Vine a reventar a este desgraciado Si te gano me darás algo de comer ¿Quieres algo de comer aunque no te gane? Ahora me das pena ¿Otro Pokémon? Es verdad Estoy en ruta nueva ahora, ¿no? Buah, esto nos ha vuelto un poco arriesgado De repente Acabo de recordar que soy tipo veneno ¡Adiós! Esto... ¡Adri! Ah, bueno Una tormenta arena De nada Te pega por uno Nonix con tierra Ya, pero Es un... Es un... Espera, que siempre se me olvida el nombre Budiu Es un Budiu No tiene defensa Solamente me puedo enfrentar a Pokémon Que me hacen entre... Entre dos Pistola Agua Loli Thank you Muchas gracias Gracias Ahora sí, tititos Estábamos hambrientos de comida Y ahora de victoria Vale Vale Y hay un señor Karateka Así que Le voy a sacar A Heavy Lina Soy un Karateka Voy a hacerte polvo No Que entonces la gente se pone a estornudar Que ahora te canillo Agua Un macho, eh Vine preparada Con viento Candy Muchas gracias por el follow Eh Me ha resistido Que era guapa Venéis guapo Achu Ven Os lo dije Hay de aquí Abracito El macho Ha sido Destruido Me han hecho polvo O no Vais a estornudar Sí o sí Entonces Mío Una Super Bowl Es verdad Ah, yo iba a comprar el Pokébor Y se me olvidó Vale Mujer de poca fe Yo puedo pasarme el primer jean Solo con una Budew Pero si son súper Flojitas Aunque bueno El primer jean es de roca Venga va Voy a intentarlo Zeus Leaves Muchísimas gracias Por el follow Kira Turita No esperas Ganar a un hombretón Como yo No 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 le hago Un por dos Pero Hola Zeus ¿Qué tal? Si se muere Es culpa vuestra Bueno si La hago por dos Pero digo No la hago por cuatro Como al Onix Y al Geodud Eso no me ha gustado Nada Nada Ay Dios Gracias Viene a trinchado Pequeña Buen trabajo Su nombre Soy un hombre Y ahora te tuerzo Y ya no eres Derecho He sobrevivido Para contarlo Un día más Vale Ese tiene Pokémon De planta Así que voy a venir aquí Con mi Gevilina Tengo abandonados A Krux y a Eric Tengo que entrenarlos En algún momento Que no pueden vivir A base de caramelos ¿Quieres combatir? No Pues me iba al concurso Pero te puedo dar Una paliza antes Y no se vio correlado Y empezó a reventar Sí Profesor de enfoque Sí Ay que mona Glaceon Es una vacayina atrapada Voy a quitar Voy a eliminar Esta Cosa Que ya no la estoy usando Alá Ya está He liberado A la vacayina Es toda vuestra Vale Roselia Ataquéala Un combi No es hembra No te va a evolucionar Me gusta la carita Del combi de abajo Es un poco Carita de gato Es mi evolución Favorita Aquí en el combi No sé que es una vacayina Pero eso de poder comer Alitas de ternera Suena muy bien No se me había ocurrido Es verdad Tenemos que patentar Las alitas de ternera Adri Este tiene smirgol ¿Verdad? Tiene toda la pinta Del mundo De tener smirgol Es este señor Así que Voy a elegir Adri Vamos a pegarle A los smirgol Vamos a pegarle Tú y yo Vamos a crear Una obra de arte De combate Cuando trabajé En el McDonald's Me preguntaron En el McAuto Si teníamos Las alitas de ternera ¿En serio? Me ha engañado Mi sentido De Pokémon Que tienen los otros Pero bueno A un Mine Junior No le puede hacer mucho A un Adri Así que Adri golpe cabeza Revienta a ese bebé Así me gusta Tienes una cabeza Tienes una cabeza De acero Bonsley Bonsley Vale Me quedo Otro bebé Adri ¿Te lo cargas también? Por cierto El siguiente gimnasio De nivel está Que no me quiero pasar ¡Ostras! Adri aguanta Ah Vale No era para tanto Tranquilo 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 Está todo bien 26 ¡Ostras! Me has asustado Es que era azote Me dio miedo Pero bueno Tampoco tiene mucho ataque Es un Bolsi Uy Allá abajo hay un Karateka Espérate Heavy Lina A pegarle al señor Tranquibanda Sí Estamos bien No digas nada Y acéptalo Gracias Vamos a recoger Las vallas Que hay aquí Pero que compensa si el Pokémon les hace esfuerzo No, pero esfuerzo no puede matar Me muero Esfuerzo no puede matar Como mucho te deja poquita vida Pero matar, lo que se dice matar Tengo miedo de Larry ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no está? Larry, ¿dónde estás? Larry, estás escondido para emboscarme ahora mismo, ¿verdad? Tengo miedo Vale, esto parece estar ocupado Voy a seguir a la ciudad Y esperar que Larry no venga Larry, ¿qué cambiado estás? Menos mal que estabas aquí De no ser por ti mi Boniris habría escapado corriendo Pequeño Boniris, a tu Pokébor Hola, soy Telma Una de las cuales hace los concursos Pokémon Acércate al auditorio para que pueda agradecértelo como corresponde Aquí en los remakes había un Chansey Me acaba de venir un flashback muy fuerte Vale, a ver, ¿dónde está el centro Pokémon? Quiero curarme ¿Cómo se hace para pelear con los Pokés? Si pones exclamación Duel Y el nombre de algún otro que tenga Poké Le retas Yo digo que entras a todas las casas No, que si no, no llego Vale Creo que lo voy a dejar por aquí por hoy Que no me da la garganta Y tengo hambre Y tengo sueño ¿A quién tenemos para hacerle una raidecita Que le demos un placaje de amor? A ver No sé si tenéis a alguien que conozcáis y digáis Joiga Esta persona podría tener una raide Ah, mira, está Icarus ¿Va a hacerle una raide a Icarus? Que es uno de los organizadores del torneillo Esto que estoy haciendo Y está también participando Así que Vamos a darle Un placaje De violencia Con un poquito de fuego Y eso Muchas gracias por haber estado por aquí Y nos vemos En el siguiente directo Que no sé cuándo va a ser Si no es antes del sábado Será el sábado Espero poder hacer alguno antes Porque si no De verdad que no llego Al torneo Así que nada Cuando se acabe el duelillo Pokémon Nos vamos con Icarus Adri me mató ¡No! ¿Cómo se atreve? Está tenso el combate Desi Muchísimas gracias ¡Un crítico! Han reventado a Adri F Adiós bonitos Abracitos enormes ¡Chao!